Como podrán ver este nuevo video para el canal en el cual como podrán leer el título voy a enseñar a todas mis mascotas, absolutamente todas al menos de que algún gato se me haya ido de la casa o deja por ese estilo pero bueno nos vamos a iniciar Mi perrita Canela ella no es mía pero es de mis abuelos pero actualmente está viviendo así porque está pequeña y ella no la puede cuidar pequeña porque hay problemas aquí está mi perrito que se llama Snape se escribe esta P por allá al fondo está mi perrita que se llama Penny Penny con P Digo bueno ya no sé como se escribe su nombre pero se llama Penny bueno ya vamos a ir para el Porsche bueno aprovechando que aquí estoy en el patio voy a enseñar a las tortugas hay dos tortugas él es nuevo el grandote que está por allá él es nuevo y aquella ya es viejita o sea no es viejita de edad sino viejita de vivir conmigo aquí tenemos otro tiene también es más o menos viejo ya tiene más o menos como unos cuatro años viviendo conmigo y de edad la otra que estaba por allá la pequeña tiene como tres años aproximadamente por aquí ya podremos ver uno por allá acostada es como la misma edad que tiene casi como cuatro años o cinco entre cuatro y cinco está la cuenta había otra tortuga pero no sé qué se hizo es que ya hay tortugas ah bueno no es que ya no sé qué es que hay tortugas que ya se escapan de aquí y ella de por esa gata de por allá se llama Missu y es una de mis gatas bueno si vuelvo a ver a la tortuga si veo a las dos tortugas que faltan las enseñan a los gatos se dan burbuja un siamés y por aquí tenemos a Triki que es otra que es mi gatita que la quiero mucho conocida de todas el aviario por aquí está el lunar de Texas a las reglas y en el trocada dorada de Chepito Blanquita la pez de los asesinos Blanquita el pío dominante y Valentía la tórtola creo que nunca había dado su número pero bueno voy a ir ahora a buscar si veo las otras las tortugas que les decía me pueden escribir por los comentarios que les gustaría las tortugas que absolutamente ninguna tiene nombres tiene nombres así que me pueden ayudar con eso en los comentarios los estaré leyendo me fascinaría leer sus comentarios y bueno son como mascotas pero de la calle tortugas que bueno es la misma tortugas casi siempre hay otras tres que vienen pero ella es la más valiente de todas ella no huye de mí sería como una medio mascota tortugas pequeñas esta si tiene nombres de moriroc tengo que llenar un poco de agua y ají comida y leche la medida de los posibles este video les haya gustado enseñé todas mis tortugas menos una de las tortugas que se fue todas mis mascotas en vez de excepto una tortuga que no se fue son siete pero si es así no son siete pero bueno son siete tortugas y pues no sé dónde esté entonces bueno ya saben como algunas cosas pasan así hay errores y bueno espero que les haya gustado ayudenme con lo de poner nombre a cada una de mis tortugas y suscríbanse y darle like activen la campanita de notificaciones que es completamente gratis y así apoyen a mi canal y bueno sin más nada que decir nos vemos en un próximo video adiós